Bienvenidos al día de hoy, qué gusto tenerlos con nosotros y tenemos un invitado especialísimo porque qué mejor que iniciar la vida, la vida y todo lo demás hablando de música. De música. Y sobre todo con un muy buen compositor como Miguel Luna. Gracias. Un placer tenerte aquí. Un placer y mi agradecimiento por darle eco a mi voz, a mi imagen y a mis canciones. Ah, ya, al contrario. Pero cancioncísimas que tienes, ¿no? Sí, cómo no. Ya estuvimos viendo todas las que yo había dicho la otra vez que mi favorita de las tuyas es No soy el aire. Ah, gracias. Y es que esa canción es así de, o sea, ya, ya no te hago falta. ¿No? Sí, y ¿sabes qué? Es una canción que la temática la invertí. Alguna vez a mí me dijeron. ¿Eso? No soy el aire. Y yo dije, esto tengo que hacerlo yo. Ah, mira. Y así yo lo escribí como. O sea, no fue a la inversa. Sino fue al revés, justamente. Usando el sufrimiento de otro, creo. Es suyo, no, es suyo. Es suyo, fue el propio. Claro. Yo ahora sí que lo revertí el asunto, ¿no? Y así funcionó la historia. Oye, ¿y es real que los compositores están todo el tiempo así como poniendo oreja a las historias de todos los demás? ¿Es porque andan chupando ideas y hacen sus cancioncitas así? ¿O necesitas que venga de tu entraña, de tu víscera y de todo para decir, aquí está lo que siento? Es una combinación de ficción y realidad. Una canción es justo eso. Como dices tú, hay gente que está chupando. En las historias de otros. En el buen sentido, ciertamente, descargando, descolgando ideas, no solo propias, sino de otra gente. Ya el que escribe ya un verso, el que lo lee, por ahí lo reconvierte y lo hace propio. Ya oyes una conversación en una película, una frase que te brinca. ¿Y con eso ya? Sí, y eso te genera otra idea ya propia y así nacen las cosas. Oye, porque algunos compositores que hacían canciones de José José, fíjate qué tramposos. Él les platicaba las historias que vivía y ellos nada más tomaban... Es que no es trampa. No es que no es trampa. Simple y sencillamente usan la idea para hacer su canción. ¿Cómo no la escribió José José? Es que es claro. Sino que la tuvo que escribir Rafael Pérez Botija. Oye, no todo el mundo... A mí me dices, haz una canción, yo como chingados voy a escribir. Eso es así, ¿eh? Ah, pero hago frases muy bonitas. Esa de chingados me encanta porque es poesía pura mexicana. No, pero es que no toda la gente hace, no toda la gente sabe escribir poesía, por eso están los compositores y los poetas. Porque no es lo mismo que yo te diga, no sé, como el meme ese que decía, nada más me miras y te das pendeja. No, maestro, si no podemos ponerle... Bueno, nada más se agacha y se va de lado. Más matizado. No, o sea, hay que hay formas y formas de decirlo. Fíjate, yo haría las canciones de Paquitito, ¿y tú las de quién? Sí, no sé, la verdad, pero sí hay formas de decir las cosas y yo creo que lo que hacen los compositores es poetizarlo, ¿no? Sí. Sí, suavizar las formas, pero a final de cuentas, el que esculpe, pues ve una piedra, uno, cualquiera de nosotros ve una piedra y el escultor dice, aquí voy a hacer a... Claro. Sí, es el... Claro, sí, 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 por supuesto. Sí, definitivamente. Oye, y este programa, te vamos a invitar a que tú también expongas los tuyos. Vamos a hablar de propósitos, de propósitos para el 2020. ¿Estás de acuerdo? O sea, vele pensando, ¿eh? Vele pensando. Sí, muy buena idea. Vele pensando porque todo mundo necesita, todos necesitamos un propósito. Empezar el año con un propósito porque si no nos perdemos. Claro, por supuesto. Claro que luego nos perdemos porque todo el año no logramos consolidarlo ni cumplirlo. Pero el chiste es tener un propósito en la vida, ¿no? O sea, es que fíjate que se acaba el... Es la corbatita. Ya, ya, ya. No lo están diciendo, pero bueno. Se acaba... O sea, ya es que llegamos al 5 de enero y ya se acabó el año. La verdad es que así de rápido fluye el tiempo. Sí. Hay que agarrar... Este año se fue rapidísimo. Eso también serviría para una canción. No, no es cierto. ¿Cuál, cuál, cuál? Cualquier cosa. Sí, para una canción. Se fluye el tiempo muy rápido que ya debe haber como mil. No, pues sí. Sí. O sea, ya no es nada nuevo. Pero bueno, entonces estábamos hablando de propósitos. Pues es que todos necesitamos propósitos, por ejemplo, de los que vamos a hablar o de los que ustedes tengan. Por ejemplo, pues yo voy a estar a dieta, como es mi propósito, creo que desde el día dos que nací, desde el junero, así me lo pusieron ahí. Pero es que este fin de este cierre de año ha sido tan fuerte, pero bueno. Ya hablando de espectáculos, por ejemplo, el programa hoy tendría, estaría bien una buena renovación. Necesitaría. Pero completa ya, ¿no? Completa, completa. Ahí sí ya, por favor, completa. Nada que dejamos a las tres figuras importantes. No, no, ya no. Eso no va a suceder. Mejor que ya se acabe, la verdad. Que hagan otro. Ya no estoy ofreciendo absolutamente nada. No, pues ya no, la verdad. ¿No? Oye, y otro de los propósitos, por ejemplo, que yo, yo les invitaría que tuvieran ese propósito, Ninel Conde, Alejandra Guzmán y Liz Veja. ¿Cuál? Que no se vuelvan a tocar su carita con ninguna cirugía, hasta, porque ya están bastante jodiditas, ¿no? Ok. Dañaditas, para no decirlo tan feo. Dañaditas, ¿no? Muy tocaditas, muy tocaditas. Entonces, hasta que lleguen a la tercera edad. Ahí ya háganse lo que quieran. Uy, no, eso no va a suceder nunca, perdóname, pero ellas no van a cumplir años, ¿ya no? Ah, no, ¿verdad? De acuerdo, así pasa, ¿no? Que los que ya son de tu edad, de repente son 15 años más chicos. No, pero yo, 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 ese propósito sí lo tendría que tener ellas, oye, porque, y otro propósito, hablando de canciones, de Luis Miguel que te grabó tu, tu, tu canción y todo ese rollo, fíjate, yo quiero mucho a Luis Miguel. Entonces, creo que el propósito que se debe, que es el único propósito que debe tener Luis Miguel, para el año que viene, es que asuma su paternidad, ya, porque ya está teniendo hijos adolescentes, no, 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 no los conoce, no lo conoce, y cuando llegue, es que cuando llegue Luis Miguel y le caiga el 20 que tuvo hijos y todo, no lo van a reconocer como el papá, van a decirle, él es el abuelo, ¿no? O sea, ya ponte las pilas, Luis Miguel, por favor, ve a presentarte como papá con tus hijos, tú eres el papá, no dentro de unos añitos que ya te estás casqueando, no dentro de algunos añitos y aparezcas como el abuelo de los hijos, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, muy respetable cada quien, cada cabeza es una barbacoa, como digo yo. Ah, ¿tú lo que quieres que te siga grabando Luis Miguel? Claro, yo quiero un disco completo. De Luis Miguel, eso sería un buen propósito, estaría padrísimo. Pero creo que como autor todos los compositores los quisieran, ¿no? Luis Miguel sobre todo, que además a ti te ha de haber tocado cuando vendía de veras un chingo maravilloso. Sí, yo tuve el gusto de conocerlo a los 19 años, el Chavito es un astro ciertamente, y aún ahora de grande, yo creo que un disco, uno de los sueños para cualquiera que hace canciones, y un propósito sería, pues, que me grabe Luis Miguel, y no una canción. Todo, órale el disco. Ya las tienes para decirle, a ver Luis Miguel, aparte de. Bueno, Luis Miguel hace covers, también ha hecho discos de covers, muchísimo. Y de grandes, él ha grabado grandes canciones. Claro. Y las inéditas las hace grandes, porque es un, vocalmente es un superdotado. ¿Cómo no? Pues lo que hizo con los boleros, que fue espectacular. Por supuesto, y todo lo que hizo con las grandes canciones de mi prócer, que es Armando Manzanero. O sea, el tipo tiene lo suyo, es un artistazo. ¿Es el, él, Armando Manzanero es tu compositor favorito? Por supuesto, y yo creo que el, de todos los que hacemos canciones en español, la antigua antiera estuve en, en Mérida, y no me canso de decirlo, y yo tengo ciertamente el honor de la amistad de él, y en cierta, mucho, o en mucha forma es padrino de, de, de la carrera mía, por supuesto. De tu carrera, ok, ok, no, pues padrinazo. Es más, en el disco nuevo que se llama Souvenir, hay una canción grabada con él, o sea, tengo el honor de que grabase conmigo una canción mía, que se llama Nudo Ciego, ciertamente. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Sí, es una de las cosas que tengo mucho que presumir. Oye, ¿no quieres que yo te maneje tus canciones? Me encantaría, me encantaría un buen manejador de mi carrera, ciertamente, porque uno de mis, justo de mis propósitos, ya que han hablado de propósitos, es justamente empatar mi carrera como cantautor a la de compositor que tengo. Ah, ok. Eso es lo que quiero. Eso está muy interesante. Consolidar eso. Eso es un excelente propósito, excelente propósito. Bueno, ese es su propósito del año que viene. Ok, ok, ok. Y que Luis Miguel le grabe las canciones que tienes ahí guardadas. Todas las que quiera, todas las que quiera. Oye, Luis Miguel, te están ofreciendo canciones para, para resucitar, güey. No, no. Pítale. Bueno, para resucitarme a mí, lo que pasa. Oye, otra de los propósitos. Ay, sí, por favor, la acabo de ver. ¿Cómo se llama la hija de Pepe Aguilar? Camila o... Creo que Camila. La verdad no sé, no me hagas mucho caso. Perdón, no me sé su nombre porque todavía su trayectoria pues no resuena, no resuena tanto, ¿no? La niña canta bien, neta. La niña es trabajadora y todo. Fue nominada al Grammy Latino. Ajá. Y no ganó, le ganó el álbum de Luis Miguel. Y entonces hizo un berrinche. Perdón, yo considero que el propósito, no más bien, es un deseo. Que alguien, desde el primero de enero, le empiece a meter en la boquita de esta niña pastillitas de Ubicatex. Porque te voy a decir algo, apenas va muy bien su carrera. Es hijo, es familiar de una dinastía de cantantes. Qué bueno. Pero, 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 no ha hecho una trayectoria como para que, guau, saca un álbum y ya se lo va a ganar. No. Toda la gente pica piedras. Y hay veces que te toca un premio cuando no debió ser, pero te lo embolsas. Y luego, cuando sí debió ser, pues ni modo, te sobas, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, pues esta niñita hizo un berrinche. Ángela Aguilar, ¿no es? Ajá. Ángela Aguilar. No, 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 por favor. Hizo un berrinche tremendo en los Grammy Latino. Porque hasta de cuenta que de pronto anuncian y pues Luis Miguel, pues se la llevó de calle. Y entonces agarra a su papá y ella, porque su papá también, pues porque aprendes del papá. ¿No? Y que me cae muy bien Pepe Aguilar, pero también que se ubique. Uy, pregúntale a unas productoras en televisión si les cae igual, pero bueno. ¿Qué tal? Bueno, agarró el papá y dijo, vámonos, mijita. Aquí, la verdad, nadie, nadie de la vida está claro de tu talento y de tu... Es que se enorme la niña, ¿no? Y entonces vámonos. Y entonces hacen un videíto, ahí cayeron bien gordos, oye. Porque hacen un videíto en el coche y entonces ahí va Pepe Aguilar y la niña con un enojo en la parte de atrás y sus crinolinas que le tapaban toda la cara. Y entonces sí, y entonces Pepe Aguilar. Bueno, pues. Sus crinolinas. Estaba encabronado porque Luis Miguel le había ganado. Oye, espérame. O sea, qué pis, ¿no? O sea, algún día va a ganar ella. Claro. La van a nominar 80 veces como han nominado a otros cantantes. Cuando te toque, te toque. Y bueno, ya para cerrar esto del... Por favor, un deseo, ubícate. Tres pastillitas, cuatro. Uno, claro, que sea un propósito, que sea un propósito. Que haya una... No, no, no. Y si se pasan de dosis, ¿cómo se llama eso? Cuando te pasas de dosis. Sobredosis. Ah, y si se pasan de sobredosis, apenas, ¿no? Claro. Y en tu cocina porque el papá y la hija, pues ya nos vamos a cenar a un restaurante porque tenemos más hambre que ganas de ver a toda esa gente y todos esos ardidos. Tenían hambre de triunfo. Tenían hambre de triunfo. Y esa cosa no pudieron. Ese es un deseo para Pepe Aguilar y su nena. Oye, Miguel, ¿y tú qué opinas de los premios? Porque ese es un tema importante. Es muy subjetivo. Yo tuve, por ejemplo, de premios. He tenido la bendición de muchos premios en Estados Unidos y acá en México. Pero a final de cuentas, el reconocimiento de la gente es más importante que todos los premios. En el 2016 me ascendieron al Salón de la Fama de los Compositores Latinos y digo, ¿quién me conoce? O sea, volvemos. Es un grupo de gente el que hace las cosas. Te digo, los reconocimientos, a final de cuentas, el que vale es el que te da la gente. Claro, que la gente conozca todo. Premios van y vienen, te darán mil, pero que te conozca la gente. Es lo que te digo, yo quiero que me conozca la gente como cantautor. Claro. Eso es lo que quiero y ese es uno de los motivos para el año que viene. Pues deseo y propósito para el año que viene. No, claro, deseo y propósito. Eso vamos a estar y además para promover tu disco souvenir. Sí, y los que vengan, ¿no? Y las canciones que vengan. O sea, ¿tienes planeado más? Las canciones que vengan, yo sigo haciendo canciones para medio mundo, todo el tiempo estoy escribiendo y gracias a Dios, pues hay muchos proyectos en puerta. No puedo decir nombres de la gente que me está grabando o que me va a grabar porque pues muchos se ceban. ¿Y quién sería tu sueño? No, no se te va a cebar. No, amén, amén que no. Porque tú menciónalo para que ocurra. Bueno, menciónalo en tu interior. Sí, yo proyecto así. No, pero como lo creas, como lo creas. Como la de Luis Miguel, sí, sí, lo tengo acá. Oye, otro de los propósitos, te platico, que son mis propósitos realmente. A ver. A ver si estas chicas nos entienden algo de la vida. Chiquis. Rivera. Y Frida Sofía. Ah, ok. El propósito, por favor, para estas dos niñitas, que la única gracia hasta este momento que tiene son ser hijas de famosas. Sí, pues sí, fíjate las dos. Que por favor, el año que viene, se pulan, hagan una, o inicien una trayectoria artística. Que inicie. Hagan algo que... Pues ya iniciaron, ya iniciaron. Ay, no, cuál. Bueno, pero, o sea, bueno, lo que es que no nos hemos enterado, pero sí iniciaron. Una pinca cancioncita con un escándalo a tamaño negativo. O sea, ¿sabes qué necesitarían ellas? Una, por lo menos un acorde de Miguel Luno, por lo menos ahí, dame tres notitas, ¿no? No. Si dicen que cantan, que canten. Esto sería que consiguieran buenas canciones. Que graben. Claro. Que se pongan series, pongan a hacerse una trayectoria, no importa que después se agarren y se despeluquen con alguien. Eso lo hacían, este, Lupe D'Alessio, en sus buenos tiempos de éxito, y Lupe D'Alessio era una combinación explosiva, ¿por qué? Porque era la mejor intérprete, porque grababa temas fregoncísimos, y porque su vida era polémica, fíjate que su vida tenía que ver, tú llegabas con el disco de Lupe D'Alessio, y decías, ya sé cómo vas, mamacita. Ya sé cómo va tu vida. En el repertorio del disco te enterabas cómo estaba la canción. Te lo juro. Por ejemplo, hace tiempo que no siento nada contigo, era directo al papá de sus hijos, y pues todos apenadísimos, ¿no? Porque ya estábamos sabiendo que no sentía nada por... Y todo el mundo volteaba a ver a Jorge. A Jorge. ¡Ah! ¡Qué gancho! Pero sí es cierto, lo que ellas necesitan es... No te apenes, no te apenes, la gente sabe quién lo dice y quién no. Ellos, ellos, lo que necesitan ellas es buena música, buenas carreras de verdad, o sea, que te consoliden, ¿no? Que se hagan ese propósito, porque da mucha flojera. Sí, que hagan carrera bien. Ver polémica, pleitos entre ellas, este, dimes y diretes, y dices, pues... Y luego, siempre tienes que decir, la hija de Alejandra y la hija de Jenny. La hija de Jenny, ese es cierto. ¿No? Claro. Entonces, por favor, púlanse, propósito de este año, hacer una trayectoria si realmente quieren ser artistas. Y si no, dejen de estar joviendo. A ver, a ti, Miguel, no te importa, a ver, una persona que grabó No Soy el Aire es Carlos Rivera, en uno de sus primeros discos, que son mucho antes de que lograra estos súper éxitos de llenar estadios, él grabó tu canción, pero suponte que hubiera llegado, bueno, en ese momento no fue así, pero que llegue alguien que no es tan conocido y te diga, regálame una rola. ¿Con una súper voz? ¿O con una súper voz? Mira, las canciones, una vez que están de dominio público, aún sean tuyas, o sea, que ya están expuestas en YouTube, en todas las cuestiones de media, ahora digitales, ya son... Sí, ya las grabaste. Las agarra la gente y nadie te pide permiso para grabar una... Pero te pagan tus regalías. Por supuesto. Pero vamos, a lo que yo voy es alguien que llegue y te pida una semérica. Una canción inédita. Sí, una semérica. Hay dos cosas, o cobro, yo en lo particular cobro por hacer una canción, tal, porque sé que ahora las regalías es el proceso más largo para captar el... Ok, para recuperar. Esa es una. O la otra, a Luis Miguel le hago un disco yo y voy y se las toco, las canciones... Sí, bueno, o lo que sean necesarios, a veces, puede ser las guitarras, puede ser las guitarras. ¡No, hombre, qué barro! Puede ser eso, ¿no? Me las graba y yo sé que eso va a generar regalías, entonces a él no le pido por hacer las canciones. Ok, ok. ¿Ves? Cuando es desconocido, aunque tenga buena voz... Pues es que es un álbum para todos, pues sí, porque es un álbum para todos. Hay muchas personas, estarás de acuerdo, hay muchos cantantes que tienen una voz divina, pero no tienen esta transmisión de emociones que tú necesitas, porque, a ver, tú me dices si me equivoco, yo siento que tú eres el compositor, le das una canción a una persona y esa persona lo que hace es interpretarte a ti, ¿no? Bueno, interpreta la canción o interpreta tu idea de lo que es tu canción. Pero también está el cúmulo de emociones que te llevaron y entonces si esa persona no está haciendo la interpretación correcta... Que no proyecta emociones, claro. Entonces no logra el objetivo de la canción de comunicación. Claro, es como un director de cine, ¿no? Que hace un guión, ¿no? Pero tiene la concepción de la imagen, lo que va a proyectarse. Y el pinche actor no está haciendo lo que quiere, carajo... Sí, hay unos actores que le ponen durísimo a la madre a las obras, la verdad. U otros que reinterpretan y hacen suyo ese papel y lo superan. Y que sorprenden. Eso es totalmente cierto. Es una simbiosis, el que escribe una canción y el que la canta es un complemento igual el actor con el director o el que escribe el guión de la película o el que hace la letra y música de la canción con respecto al intérprete, va amarrado a eso en todo, justamente. Van de la mano. Es que por eso lo de la interpretación, ya ves, nos estamos poniendo en la madre en Twitter, porque cada quien interpreta lo que quiera. Sí, claro. Ay, tú tienes una frase bien divina y ya te están matando. Eso es lo que le estás poniendo la madre al país, porque unos tienen otros datos. En buen país. Es un asunto de interpretación. Oye, hablando de otros datos, en propósito... Por favor, ya perdió un año. Bueno, la buena noticia está que ya nomás faltan cinco. Ya casi. No, no, no. Y eso quién sabe. No, no creo que aguantemos. A ver, señor. A ver, señor. Ya perdimos un año siendo unos pendejos. No, Claudia, todo está requetiendo. El propósito... No, que requeté bien, va hacia el abismo. El propósito de AMLO, por favor, señor, ahora sí póngase las pilas. Esta es la sección Haciendo Amigos de Claudia. No me importa, que me oiga. ¿Cuál es su frase favorita de AMLO? No mentir. No mentir, claro. La mafia del poder, que ya se le entregó, luego tengo otros datos. Tengo otros datos. El propósito de AMLO es, de veras, señor, no mienta el año que viene. Porque si usted recuerda el personaje literario, porque usted no pertenece a eso, pero es para sacarlo a colación. Pinocho. Ya la nariz no le va a dar, ni para entrar a ningún lado. Entonces, de veras, propóngase, ya a partir del año que viene, le suplico. A partir de este 2020. 2020. No mentir. No salir con otros datos. Nada de que soy dueño de mi silencio. Soy dueño. Sí, ese es terrible. Fíjate que también, yo creo que López Obrador podría ser también como Pedrito y el Lobo. Pedrito y el Lobo. O sea, al final, diste tanto cuento, al final ya nadie te va a creer. Ya bajamos un poquito en porcentaje, ¿no? No somos chayoteras, nadie nos paga ni nada, pero así es. Sí, no somos del PRI, no somos del PAN, no somos BOT. Yo ya, sí, cariño. Somos unas pobres mujeres desesperadas. 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 Va súper bien el país, la verdad. Por favor, señor López Obrador, por favor. Sí, claro. Fíjate que ya un chairo, bien chairo que conozco de mi familia, pero chairo. Ya desistió. No, ya sabes. Ya se convirtió. Ya se convirtió. Pero de esos sandlovers que los quieres matar, yo no hablo ya con ellos, porque si no terminaría con mi familia. ¿Me imaginaste tener un chairo en tu familia? Bueno, no. Ok. Ese chairo, acabo de hablar con él, no discuto. Nada más le dije, en porcentaje, ¿cómo vas con este? Y agarró y me dijo, en un noventa y ocho por ciento. ¡Ah, ya bajó! Ya dos puntitos, Lupis, por algo, por las sesenta mentiras y pendejadas que ha hecho sesenta menciones que le puedo hacer. Pues es que mira, la verdad es que te voy a decir, yo creo que toda la gente puede mentirte y tu pareja, tus hijos, todos pueden mentir mientras no me hagas daño. Y aquí el problema es que está empezando a tocar el bolsillo de muchos. Y entonces ahí sí ya no nos va a gustar, y ahí sí toda nuestra pasión se nos va a acabar. Yo espero que ese noventa y ocho se convierta en un ocho o dos en este. No, pues que crean en él. Para que yo ya pueda hablar con ese chairo de mi familia. Mira, que crean en él y que lo quieran muchísimo y que lo alaben y que nos insulten. El problema es que haya resultados, ¿no? Que haya trabajo, que se levante la construcción, que haya programas sociales, yo digo. Y que no se invente construcciones que son un elefante blanco, porque van a costar mucho dinero y al final de cuentas se le van a... Claro, no, eso ya ni digamos, pero bueno, Miguel, ¿y a ti te gustaría? Ha habido compositores que prestan su música para campañas políticas. ¿A ti te gustaría que tu música estuviera en algún momento relacionada a algún partido, personaje político, campaña o algo así? Preferiría que no, porque al final de cuentas yo pretendo hacer música popular y no para ciertos sectores. No proselitiza. Sí, no, no, ni segregacionar o segregar pues va para este público, para este no. Yo creo que la música, al final de cuentas el arte como tal es universal y no se puede casar con partidos. Yo estoy completamente... Obviamente tengo mis ideas políticas, pero prefiero siempre manifestarlas a lo mejor en Petit Comité. Claro, en otros foros, claro. Y es más, en los conciertos lo hago porque ciertamente pues yo también obviamente como ser humano y decía Aristóteles, son politicón. El hombre es un animal político por per se, ¿no? Pero eso me lo dejo ya pues con mis amigos y con mi gente ahí sí digo. Pero si un día se presta y ya andas enojado, el chingado micrófono, ¿por qué no? Por ejemplo... Lo suelo hacer, te digo, en el concierto, en directo. El del tri, lo acaba de hacer. El del foro, claro. Sí, lo hizo bien y él manifestó su vida. Y tiene derecho, claro. Todo el mundo tiene derecho. Como estamos en este bendito país libre, todavía en sus manifestaciones, ya sea la que sea, pues podemos decirlo. Hoy hay unas bellezas, por ejemplo, la chilena ahora que se descubrió aquí. Molaferte. Y puso en Chile, matan, violan y... Sí, claro. Pero bueno, pues cada quien su forma de protestar y muy válida. ¿Tú eres de Torreón? Sí, soy de Torreón, soy norteño, vivo ahora más al norte, vivo en Estados Unidos. Ok. Este, y ahí tengo viviendo entre Miami, que viví siete años, y ahora Texas, que tengo diez, diecisiete años. Oh, pues casi una vida. Casi una vida. Pero bueno, este, siempre con una pata en México. Sí. Voy, vengo, voy, vengo. Al final es algo como que es un arraigo que tiene. Sí, el nopal y la bendición de ser mexicano no se me quita nunca. No se nos va a quitar jamás, pero bueno. Oye, ha sido un placer iniciar este dos mil dos, dos mil dos, yo estoy perdida toda la vida. Bueno. Lo voy a repetir. Dos mil dos. Así soy, yo así soy, un día me llevé el pasaporte del noventa y tres, para que me... Ah, no, no, olvídate. Y entonces, bueno, ha sido un placer, empiezo otra vez, ha sido un placer iniciar este dos mil veinte contigo. Con tu música, hablando de tu música. Ahora, vamos a escuchar tu disco Souvenir, pero vamos a escuchar muchas más cosas tuyas. Primeramente, Dios, eso es lo que pretendemos, hacer disco nuevo a este año, el dos mil veinte, y vamos a ver. Y nos los compartes, nos compartes todo, ¿no? Primeramente, Dios, por supuesto, encantado de la vida. Nos daría muchísimo gusto. Y queremos nuevas canciones para Luis Miguel, para que haga una gran producción, Luis Miguel, que eso es lo que le está faltando. Sí, yo sueño con un disco que haga Luis Miguel, compositores mexicanos, de la nueva, digamos, nueva vanguardia, que hay mucha gente interesantísima, haciendo grandes canciones, este, todos mis amigos, tengo esa bendición también, y yo sueño con ese disco, y obviamente que me incluya en él, por supuesto. Y además de Manzanero, ¿cuáles son tus compositores favoritos? Eh, Serrat, sin, sin menor a equivocarme, Serrat, y... Y Manzanero en español, en castellano. Eh, eh, Paul McCartney, eh, Stevie Wonder, en inglés. Billy Joggle. Pero la música en general es tu pasión. La música toda, hago desde rancheras, eh, pop, baladas, eh... El, 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 el reggaetón. Cumbias. ¿El reggaetón? Estoy escribiendo mucho trap y reggaetón en el, en lo urbano estoy escribiendo mucho. ¿Tú qué opinas del reggaetón? Porque hay mucha gente que está en contra ahí. Bueno, yo no sé por qué están en contra, si es, es lo que vi, es lo que está ahora. ¿Y tú crees que perdure? Eh, yo creo como tal, sí. Lo cierto es que redunda mucho en la cuestión sexual explícita, pero obviamente tendrán que variarse las temáticas, porque es, es muy amplio para decir un montón de cosas. A nivel lírico, a nivel poesía. Pues entonces esperaremos tu reggaetón, a ver, también. Por supuesto. Esperaremos todo lo que nos presentes. Oye, reggaetón y con una buena poesía, porque ya ves lo que oímos de reggaetón. Sí, sí, sí. No, hay unas cosas que, hasta yo me espanto, ya viste cómo no. Sí, imagínate, y vaya que, que Florida lo eres, eh. Fíjense, de problemas esos no tiene, pero bueno, esperaremos entonces tus próximas canciones de reggaetón, y que ojalá te haya inspirado, Claudia. Ah, me encanta esa espontaneidad y esa apertura, y además la apertura del verbal, eso dice mucho de la libertad de expresión, que te digo, todavía tenemos en nuestro país, espero que esto perdure. Hay que pelearla, pelearla y defenderla siempre. O si no, que vengan acá y se sienten. ¿Verdad? Que aquí no va a faltar. Claro, pero pues muchísimas gracias por habernos acompañado, compartan, escriban, nos métanse a la tienda, por favor, díganle a sus amigos, y vamos a estrenar algunas otras cosas, unas buenas secciones, pronto, muy pronto. Y muchísimas gracias, Claudia de casa. Gracias, Lupis, gracias por estar con nosotros, ilustrarnos. Mira, Claudia, ya no estamos en el aire. Ah, mira, Claudia, gracias, no te aprovechaste loco. Ahorita que estoy oyendo tu nombre. Pero, claro, ahorita platicamos. Sí, ahorita platicamos, sí. Ahorita platicamos, sí, claro. Muchísimas gracias, Miguel, por habernos acompañado, y estaremos pendientes de toda tu carrera, de toda tu música, y gracias por las alegrías que nos das cuando vamos en el coche, cuando estamos en casita, cuando estamos con los amigos, que por supuesto estás presente. Gracias, Mirena. Muchísimas gracias, y hasta luego a todos, nos vemos la próxima. Like, compartan, la tienda, todo, Instagram, Twitter. La tienda, nuestras tazas, nuestras talleras, todo, todo, háganlos ricas, y rico también. Gracias. No, yo quiero el rico. No, pero rico, rico, Miguel, con su música, eso me refería. No, Lupis, no, ahí sí tú y yo no coincidimos. Ok, muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!